Hacia las 8 de la noche del miércoles, el pánico se apoderó de los habitantes de El Tarra, municipio de la zona del Catatumbo, tras detonaciones que estremecieron la población. Un ataque contra la base militar ubicada en la vereda Motilandia, cerca al casco urbano por la salida hacia Tibú, dejó un militar herido según fuentes del ejército acantonado en la zona. Las explosiones causaron temor, pues la arremetida fue tal que los habitantes expresaron esa sensación a través de mensajes de voz enviados por WhatsApp, intercambiados por los habitantes del municipio y que fueron conocidos por este medio. Yo no sé qué pasó, eso está muy horrible por aquí, yo creo que fue que se lindaron ahí el batallón, eso se escuchó demasiado horrible, aquí se escuchó como si tuviera, uy no, 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 el Kirititica acá, estamos aquí todos afuera reunidos, aquí asustados y están dándose plomo y toda esa cuestión, no sabemos qué iba a pasar. En el Tarra se evidencia el miedo por el impacto generado por los estallidos y disparos, la acción dejó afectaciones en techos y ventanas de algunas viviendas cercanas a la unidad militar atacada. Rompió con la esquirlas, rompió el tanque, rompió el tanque, hay que poner, hay que, mire. En una carretera destapada quedó un vehículo tipo volqueta destruido y según la comunidad no es conocido y se sospecha que desde ese automotor se lanzaron los cilindros. En la zona donde se registró el ataque hacen presencia disidencias de la FARC y el grupo armado ilegal ELN.